La recesión económica pospandemia. La globalización parece ser la palabra clave en este tema. Lo global ahora es local y lo local es global. De la mano de este vocablo aparece otro, la incertidumbre tanto en temas como la pandemia, así como en los efectos posteriores de la economía mundial y local. La desesperación por contener la expansión del virus ha obligado al 50% de los países del mundo a cerrar mercados, empresas, comercios, edificios públicos, fábricas, aeropuertos, puestos marítimos, cafeterías, restaurantes, bares, así como a suspender todo tipo de espectáculos públicos. Y claro, la producción, consumo, turismo, migraciones, en suma la economía, se han visto reducidas a niveles alarmantes. Es más, aún no sentimos en su verdadera magnitud los apocalípticos efectos de esta nueva gran depresión que superará en mucho a la de 1930. El ulterior incremento matemático de los indicadores de pobreza y desocupación terminarán siendo causa y efecto de miles de insolventes, de enfermos depresivos, de suicidios, de violencia intrafamiliar, de remates coactivas y de acciones legales que devastarán los misérrimos niveles de vida de los ecuatorianos. En países europeos, como Francia, son los propios gobiernos los que se encargan de pagar las planillas de servicios básicos a los afectados. Acá, en cambio, ni pagan ni regalan. Todo lo contrario, de nuestros bolsillos saldrá el costo total de la pandemia. Nos van quedando experiencias que deberán servir de base para apalancarnos. Las reservas, cuando no existen, pronto se las necesitan. Cuando no se toman las previsiones, las eventualidades atacan. Así funciona el mundo. Así funciona el cosmos, sujeto a las universales leyes de la polaridad, de la correspondencia, de la causa y efecto. Cuando las empresas dejan de producir y la población deja de consumir, entonces se origina la hecatombe económica. La paralización del mercado internacional ralentizó la demanda del petróleo a niveles tan bajos que ya nadie quiere comprarlo. Y la venta del petróleo, lamentablemente, es la principal fuente de divisas del Ecuador. Rusia y Arabia Saudí son los más grandes productores de petróleo en el mundo y entre ellos no competían. Por ende, mantenían la hegemonía de costos a nivel mundial. Pero en época de crisis como la actual, los intereses se sobreponen a cualquier acuerdo previo. Y por ello, Arabia Saudí decidió bajar el precio del barril para simplemente vender más. Se dice que tanto la OMS, así como la ONU, tardarán por lo menos un año para elaborar una respuesta mundial que dé prioridad a la sanidad pública y a la economía mundial. Y para que esas respuestas sean aceptadas, tardará otro tiempo adicional. Mientras tanto, la huida de los grandes inversores de capitales se hará patente y de esta forma se secará la liquidez de los mercados y, consecuentemente, se atrofiará la economía doméstica. Hasta antes de la pandemia, 870 millones de personas sufrían hambre en el mundo. Hoy, de seguro, pasarán los mil millones. En Latinoamérica, 625 millones sufrían pobreza extrema. Hoy, de seguro, sobrepasarán los 700 millones. En Guayaquil, 300 mil personas dormían sin merendar. Hoy, de seguro, pasarán las 350 mil. En el Ecuador, 4.11 millones de personas estaban desocupadas. Hoy, de seguro, pasarán de 4.5 millones. Estas son las incertidumbres y las crudas realidades de una globalización a la que debemos enfrentarnos con las armas de la cordura, la filantropía, el altruismo, la disciplina, la fraternidad y la valentía personal. Muchas gracias.